Mira, yo quiero saber también si es fácil orientarse, es decir, saber dónde tienes que ir en cada momento, saber dónde tienes el WOT, a qué hora lo tienes, el briefing. En verdad eso podían hacerlo yo creo que un poco mejor porque en la zona atleta tienen pizarras donde te ponen tu categoría, cuándo es el briefing, cuándo tienes que estar en el corral, pero claro, no lo puedes ver en ninguna página, en ninguna app, eso hubiese estado bien que mejorasen porque tienes que estar en la zona de calentamiento para enterarte de las cosas. Al final tienes que estar en la zona de atletas y andar al loro porque ya me ha pasado que alguno de mi categoría casi no compite porque no se había enterado y pues eso. ¿Y están muy separados el Coliseo del campo de fútbol o están al lado? No, están justo al lado. Son cuatro minutos andando de uno al otro. Pero justo delante del campo de fútbol hay como otros pabellones enormes donde está la zona previa de calentamiento y esperas ahí hasta que ya te sacan al Coliseo o al campo de fútbol. ¿Y temas jueces? ¿Siempre tienes uno para todos los wots o van cambiando, cada wot tienes uno distinto? Van cambiando y sí que he tenido suerte que alguno sí que hablaba castellano porque en Estados Unidos casi todo el mundo lo habla, incluso me contaban al revés en castellano, pero no todos, así que hay que hacer un poco de golingo antes de ir. Porque tengo también en mi categoría otro español y digo, al menos no seré el único. Ah, sí, va de Navarro, ¿no? No sé, creo, se llama César. La comida ahí está buena. Bueno, yo fui un año, bueno, el año pasado fui a Nueva York y hay que decir que todo era marca blanca y no estaba tan bueno, pero es fácil prepararse, llevarse comida, cantidad sobre todo. Yo lo que he solido hacer cada año es que hay un sitio donde te preparan tuppers, se llama LeanFist y lo que suelo hacer es, pues coges 10 tuppers, tú le dices si quieres con más carbohidratos, con menos, con más proteína, etc, etc, con más verduras y es fácil porque son ya 10 tuppers preparados. Y luego, lo que hacíamos también era, yo que sé, si me parecía poco arroz, pues hacíamos, compramos también cosas para hacer en casa y rellenar con eso. Así que los días previos a competición, pues al final tuvimos mucha suerte que Ix nos preparaba buenísima comida, entonces estuvo eso guay para cargar, pero luego ya en competición como no sabes tampoco si vas a tener mucho tiempo entre WOD y WOD, yo prefería un desayuno potente y luego ya comer al final del día. Ahora que has sacado el tema de Ix, la convivencia, porque nosotros por ejemplo tenemos 9 en una casa. Sí. ¿Cómo es? ¿Divertida? ¿Agobiante? No, está guay, está guay. Nos echamos buenas risas el año pasado, buenos bailes. Marge estaba todo el día currando, pero guay tío. Nos sentamos en la... Luego además, el año pasado, claro, también competí a la élite, a la vez que nosotros, entonces igual íbamos a casa porque estás reventada al final del día, igual terminas para las 6 y la élite sigue compitiendo. Lo bueno de una casa y no un hotel es que en un hotel estás en tu habitación y suerte, no tienes ni cocina ni espacios comunes, pero aquí al estar todos juntos pues te echas unas risas. Y a ver, tú porque ya estás acostumbrado ya, porque ya es tu tercer año, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo gestionas los nervios antes de un WOD o llegar ahí? Pues es algo que he estado también trabajando con Sergi, porque yo me pongo muy nervioso. Pero al final lo piensas y... Lo que me decía Edu, ¿no? Al final, tío, hagas... O sea, puedes quedar último y tu familia, Selene, van a estar igual de orgullosos, ¿no? Entonces, en verdad, no le importas a nadie. Quiero decir, eh... Haz lo tuyo, diviértete, estás en los CrossFit Games, eh... Y la gente que te quiere te va a querer que des primero o que des quinto. Y muchas veces, claro, no disfrutas del momento por esos nervios, ¿no? O esas expectativas, yo por lo menos que me pongo encima, ¿no? Pero este año va a ser un poco más de... O sea, hemos venido aquí ya por tercer año. Ya es hora de disfrutar, disfrutar esto. Y a la hora del briefing, o sea, solo hay un briefing, ¿no? Al principio de la competición. Eh, no, no. Soléis... Bueno, eso también lo dicen por megafonía. Eh... Pero hay... Puede que te hagan el briefing a la mañana. Puede que te hagan el briefing al final del día. De eso también hay que estar un poquito atento. Y está en la zona de atletas. Te ponen a toda la categoría... Eh... Te sientan y dan el briefing. Luego el... Hay el equipo de demostración que te lo hace. Y luego, si hay cualquier pregunta, pues... Preguntas. Y siempre hay suerte porque siempre hay algún atleta que habla los dos idiomas. Igual, pues... Te lo traduce. O sea, prácticamente pasas todo el día en la zona de atletas, ¿no? Bueno... A ver... Puedes moverte por... Por los estadios. Si pagas... Los 275 dólares. Eh... Pero... Al final es... O sea, tienes luego... Pabellones con... Con, pues... Diferentes puestos y tal. Pero... Al final, como competimos entre semana... Pues... Lo mejor yo creo que va a ser estar en la zona de atletas, de chill, de tranquis... Porque es donde... El único sitio donde tienes unas colchonetas para tumbarte... Eh... Y mesas y... Y... Y micros, por ejemplo. Microondas. Y... Y sí. Te pasas todo el día ahí. Y luego, pues... A casa porque... Estás destrozado. Y es muy... En plan... Es agotador. O... No lo notas. Es decir, tú cuando acabas el primer día... ¿Tienes fuerzas para el segundo y el tercero? O... Simplemente estás tan eufórico que... No te afecta. Porque que a mí me pasa mucho. Cuando estoy en una competición... Tengo la adrenalina... Tan subida que... No me canso. O sea... A la hora de hacer el WOT sí, pero luego... Yo creo que... Edu ha hecho muy buen trabajo ahí con nosotros. Y... Con toda la carga que hacemos durante el año, al final... Estás allí... Lo que tú has dicho, no. Estás cansado durante el WOT. Pero luego tienes... Punch para... Para más. Al final del día ya, pues... De estar... Yo qué sé. Depende cómo duermas también. Eh... Yo aunque duerma poco, también puedo aguantar muy bien durante el día. Pero sí que... Al final... Al final del día ya vas a casa y estás... Y lo más importante... La fiesta final... De... De cuando acaban los games... Los games en general. ¿Cómo es? Guapísima, tío. Eh... La peña en pijama. O sea... La peña... He visto Haley Adams. Yo creo que iba en pijama. Eh... Justin Maheros creo que vino con la ropa... Con la que terminó el último WOT. Eh... Luego está la banca... O sea... Hay diferentes estilos. Luego está... Eh... Marc... Con camisita. Que nos compramos camisas bien facheras. Eh... Pero está guay. Eh... Porque... Ves a la peña que... ¿No? Eh... Que... Que... Los ves en Youtube. Los ves en Instagram. Son unos cracks. Pero luego... A la hora de... De hacer un after party... Saben... Saben disfrutarlo, tío. Y... Y mola ver... A todo el mundo allí. ¿No? Eh... Ya has terminado la temporada. Ya has terminado todo. Y... Y al final ves que, tío. Todos... Son una persona más como... Como tú. Y... Y... Eso. Y ahora... Yo te quiero hacer una pregunta más... A lo personal. Es que... ¿Cómo ves estos games? Tú... Eh... Tipo... ¿Puedes... Llegar a pensar en hacer podi o algo así? Sí. El objetivo siempre es ese, ¿no? Eh... Al final... Lo... Por lo que... De mí depende... El objetivo siempre es hacer... Hacer... Siempre es ganar. O sea... Y listo. Luego... Pues que otras... Circunstancias... Que yo no pueda controlar... Pasan y... Pues al final... Lo que importa es que... Lo he hecho lo mejor posible. Genial. No. Pues bueno. A ver que vuelve a la casa y... Y mejorar esos aspectos, ¿no? Pero el objetivo siempre... Siempre es ganar. Y tienes a... Alguien... Tipo una persona... Como que le tengas muchas ganas de ganarle. Porque yo sí. La verdad. Sí. Y yo también. El objetivo siempre es Casey, tío. Siempre es Casey. Es mi Mad Fraser. Eh... Es un... O sea... Es buenísimo. Es... La persona referente hoy en día en el... Crossfit adaptado, tío. Y... Al final... El objetivo siempre es ganar... Al mejor. ¿No? Así que... Vamos a por él. Porque como dice Edu... Él también sangra. Así que vamos a buscar hacerle... Vamos a... A buscar... Por donde cogea y... Y apretar. Para mí... Bueno... Dos. Dos. Y es el... César, el español. Y... El otro... Eh... Uno que se llama Kulani. Que de hecho son... Su hermano también fue a game. ¿Subió o no? Sí. ¡Oh! ¡Ole! Edu... La familia subió o no. Edu hizo muy buenas migas. Con el padre. Pues... Te podrá... Te podrá aconsejar. Sí, sí. Eh... Los tiene... Los conoce muy bien. Ya me lo dijo Edu. Que son una dinastía. Que son muchos. ¡Joder! Que son... Y dos o tres de ellos, ¿no? Van a... Van a games. Eh... Algún consejo que me... Que me puedas dar para... Hacer de la experiencia mejor. Eh... Que lo disfrutes. Pero que no te dejes nada. O sea... Nunca... Sabes cuándo se puede repetir esto. Eh... Al final... En nuestras categorías... Mmm... Es muy chungo llegar también porque... O sea... No... No hay ni... No hay regionales. No hay... O sea... Está en los open. Es todo online. Y... Y que vais 10. Pues... O sea que... Que te dejes... Que te dejes todo en cada WOD. Vale. Y que cojas cada momento, tío. Eh... Al final... Eres una treta de games. Te lo has currao. Te lo mereces. Así que... A por... A por todos. Vale. También... A... Hacer clases de baile, ¿no? En la casa. Eso sí. Eh... ¿Te sabes alguno? Uf... Yo me sé muchos TikToks, eh. Hostia, pues... Igual hay que hacer TikToks. Hombre... ¡Ojo! ¡Hostia! Eh...